... Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa El Jarabe. Rápidamente vamos a ver las imágenes suministradas ya donde está la identidad del copiloto que ha sido señalado como responsable de la tragedia de un avión que se dirigía de España a Alemania. Los muertos en su mayoría alemanes, seguido por españoles, hay también colombianos, hay argentinos y hay desde México. Son imágenes, se lo pueden ir poniendo para que la gente lo vea. Se trata de Andrés Flubitz, un alemán. Ahí en un área como esta es que se ha precipitado y ahora sabemos que fue precipitado a Drede. Ya han descubierto que este piloto, este copiloto que comenzó su carrera a aprender desde los 14 años, tenía 28 años, actuaba como copiloto y tenía dos años y medio trabajando. En la compañía de bajo coste que era la que llevaba este avión, ese que ustedes ven ahí, estaba en tratamiento psiquiátrico. Estaba de baja, un médico le dijo no puede trabajar para el día en que ocurrió la tragedia y rompió la de baja que le dieron. No la entregó a su empresa, no lo sabía la empresa. Ese es un documento que han encontrado en su residencia donde ha llegado la policía para indagar sobre las motivaciones que pudo haber tenido para hacer lo que hizo. Se quedó encerrado un momento que el piloto fue al baño, cerró el acceso. Después del 11 de septiembre hay que poner un código desde fuera, pero además deben ser validados desde dentro, en la cabina del avión, porque recuerden que los aviones fueron secuestrados. De modo que cuando el piloto puso su código se identificó, se escuchó en la caja negra que han escuchado cuando se identifica, no le hace caso, solo la respiración y que bajó los mandos a nivel de descenso. El piloto desde fuera trató, empujaba y daba, sabía que hubo una muerte segura, ya al final, en el último minuto, se escuchan las voces de la gente que ve lo inminente. No ha quedado nada. Un montañista que llevó a los policías a la zona donde este avión cayó dijo que lo más grande que vio de ese avión es una rueda y decía él, mire que un avión es grande, todo pulverizado. Este sujeto que tenía problemas psiquiátricos, pero que según las autoridades había pasado todos los controles físicos y mentales y lo consideraban acto para volar, estaba de baja, estaba de licencia médica porque un médico le había mandado a que no trabajara. No entregó el papel, todo lo contrario, lo partió y terminó con la vida de 144 personas y la suya propia. Les quiero dejar al final con las imágenes del senador Félix Bautista, favorecido y ya es oficial porque ya lo ha dicho el juez, se sabía desde antes incluso de comenzar la lectura, un auto de no alugar a favor del senador por la provincia de San Juan de la Maguana, secretario de organización del partido de la liberación dominicana. Quiero esas imágenes para que la gente se queden con ese rostro que hoy ha salido sonriente, haciéndose selfies, tirándose fotos a él mismo y diciendo vengan para que vean. Porque él le dijo al procurador general de la república, quédate para que veas. Bueno, pues ustedes lo están viendo, la justicia dominicana está blindada cuando de estos casos se tratan, eso es básicamente, la justicia está blindada. Pueden escribir todas las páginas, gastar toda la saliva para explicar este tipo de proceso, pero yo creo que nadie en este país, si busca y lee el fundamento de esa acusación, puede comprender lo que ha ocurrido. La única explicación que tiene es que aquí se han blindado para eso, así están las cosas, que lo sepa este pueblo. Nos despedimos y nos encontramos el próximo lunes, inicio de Semana Santa. Pásenlo bien.